Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio E de China de la Fórmula E 2014-2015. Bueno, como ustedes sabrán, el pasado fin de semana fue el debut oficial de la Fórmula E. Y recordemos que no solamente es la primera carrera de la primera temporada, también es la primera carrera de esta categoría que como ustedes sabrán está impulsada por motores eléctricos. Tiene autos con motor eléctrico, como ustedes saben. Y bueno, como ustedes sabrán, el ganador ha sido el brasilero del equipo Audi Sport App, Lucas Di Grassi. En segundo lugar, recordemos, arremató el... En segundo lugar llegó Frank Montagny del equipo Andretti Autosport, piloto francés. Y en tercer lugar, con la descalificación de Daniela, salió tercero el piloto de Virgin Racing, el inglés Sam Bird. Bueno, como ustedes sabrán, ha sido una muy interesante carrera porque yo nunca antes me había imaginado una carrera de automovilismo con autos eléctricos. Y además recordemos que la carrera estuvo marcada por el duelo por la punta entre Nicolás Prost del equipo IDAMS y el piloto alemán de Venturi, Nick Heifield. Y recordemos que estuvieron uno de ellos... Recordemos que Prost estuvo luchando por la punta con Heifield hasta que en la última vuelta, antes de llegar a la meta, tuvieron un accidente. Por ejemplo, Prost colisionó a Heifield y terminó chocando y volando por los aires. Pero lamentablemente, pero afortunadamente, Heifield no salió herido, salió totalmente ileso, sin ninguna consecuencia. Y además, Prost fue penalizado con 10 posiciones en la parrilla para la próxima carrera que se disputa el próximo mes en Putrajay, en Malasia. Y bueno, yo voy a seguir viendo a través de televisión esta carrera y espero que siga siendo interesante. Bueno, eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Soy TF CoyoteF1. Nos vemos. Que estén todos bien Camifuera. Chao. Nos vemos.